En este momento el ministro secretario general dijo que podía venir a Guatemala a dar ese apoyo que necesitamos en el ministerio y firmarlo aquí en Guatemala. Nosotros como gobierno estamos abiertos a que si un ministro pone la renuncia y no quiere seguir, tenemos que aceptarla y buscar a la persona que pueda ocupar esa posición. Esa es una evaluación que hay que hacer constantemente. Ustedes saben que en algunas carteras la ejecución ha sido baja y se está evaluando sobre los procesos que están surgiendo en estos ministerios para poder verdaderamente mantener a la gente o sencillamente si no están cumpliendo con la tarea administrativa que se les ha encomendado, pues podrá haber cambios hacia el futuro. Pero efectivamente también el reconozco la que se apuntó, donde hay países cooperantes que no se apuntó. No se apuntó, no se apuntó, no se apuntó, no se apuntó.